Adiós mi vida Porque no puedo vivir sin ti Dejarte sola me parte el alma Porque no puedo vivir sin ti Yo ya me voy mejor de aquí Ay no te olvides nunca de mí Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Con sentimiento yo me despido Porque el destino me lo ordeno Pero te juro que nunca olvido Virita mía lo que pasó Pero te juro que nunca olvido Virita mía lo que pasó Yo ya me voy lejos de aquí Ay no te olvides nunca de mí Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Cuando esté lejos ya de tu lado Será más hondo mi que el dolor Porque en el alma llevo grabado Aquel secreto de nuestro amor Porque en el alma llevo grabado Aquel secreto de nuestro amor Yo ya me voy lejos de aquí Ay no te olvides nunca de mí Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Que yo te juro prenda del alma Que siempre vivo pensando en ti Qué mi familia sitä de nuestro amor Que yo te juro prenda del alma Que yo te juro punto en ti Que yo te juro benda del alma